Se habló y se cuestionó en redes sociales recientemente sobre el viaje del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y de su esposa, la directora de la oficina Mara Nuevo León, Mariana Rodríguez, a Escocia, donde se realiza la cumbre mundial del clima, del medio ambiente. La COP26 se realiza en Glasgow, Escocia. Estuvo allá Samuel García. Pero también se dijo que iba a visitar el Vaticano porque recibieron una invitación. Ya cómo les tundieron, que si de mentirosos, que a ver dónde está la invitación, que no se hagan, que nada más para ganar seguidores. Y miren nada más lo que ocurrió esta mañana a tiempo de nosotros. Samuel García saludando al Papa Francisco en la audiencia que realiza tradicionalmente todos los miércoles el Papa. Nada más señalar, se envían invitaciones sin nombre a diferentes personalidades para que acudan a estas audiencias. Y pues bien, Samuel García y Mariana acudieron a la cita con el Papa, los saludaron, estrecharon su mano, pero además le regalaron para alegría de nuestro productor Hugo Agundis la playera de tigres autografiada por los tres argentinos que conforman, o son parte de la plantilla de tigres, y aparte me dice, y es la primera, y abajo de esa estaba la de mis rayados, que también hay argentinos en los rayados, ahí está Maxi Mesa, por ejemplo. Pues bien, le entregaron estas camisetas porque el Papa es, por demás, futbolero fanático de San Lorenzo de Almagro, uno de los equipos emblemáticos de la Liga Argentina, y también señalan que lo invitaron a que acuda a Nuevo León, que considere una visita a Nuevo León. Aquí es, Samuel García cumplió, dijeron sus allegados que habían recibido una invitación del Vaticano, fueron, y aparte ya tiene el Papa, otra vez, porque ya le habían entregado recientemente a otras personas, ya tiene una playera de tigres, pero también tiene una playera de mis rayados.